Hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiga sabrinas neos aquí en youtube la pueden encontrar así y hoy escogimos un diseño con tercera dimensión pero que se tratara de algún animalito yo en este caso les estaré haciendo un perrito esperando que les guste y pues aquí les estoy mostrando los colores que voy a estar utilizando las mezclas de esta colección strong de fantasy neos y este y pues espero que les guste también les voy a estar dejando en la descripción del vídeo el canal hacia el hacia hay perdón el link hacia el canal de nuestra amiga sabrinas neos para que vayan y chequen su canal y si les gusta y si lo desean así suscribirse como también el link del vídeo que ella le estará subiendo y mostrando en colaboración conmigo pues bueno ella también tiene vídeos muy bonitos en su canal es una persona que también es muy conocida aquí en youtube ya la mayoría la conocen pero si tú eres uno nuevo aquí en mi canal y no conoces o no has visto su canal te invito a que te suscribas a mi canal y también que te suscribas al de ella si también te gusta y pues aquí estamos este empezando la aplicación de las uñas como ya saben yo siempre empiezo por al día de peralte y de ahí con una sola perla voy haciendo el árbol de la uña o del largo deseado que yo la necesito que en este caso van a ser del número 4 perdón y después vengo con otra perla y la pongo en uña natural barriéndola hacia punta también más adelante vamos a poner otra en área de cutícula esto es para para acabar lo que es la base de la uña que la base va a ser en tono rojo así como lo están viendo aquí de esta hermosa colección de fantasíneos y recuerden no topar el no topar el acrílico en el área de cutícula porque si no van a tener el problema de levantamiento o posible levantamiento prematuro y no le van a durar tanto sus uñas aquí les muestro el otro color en tono rosa de la misma colección y esta mezcla la vamos a estar aplicando en el dedo índice de igual manera vamos a hacer toda la extensión toda la base de este tono estos tonos son metálicos la colección está es metálica y este está muy muy bonita apenas la acabe la acabo de comprar ayer y pues me gustó como para hacer este diseño en colaboración con mi amiga muchas gracias amiga por la invitación a esta colaboración tú sabes bien qué me gusta mucho tu canal y tus trabajos y pues aquí está este diseño esperando que sea todo de todo tu agrado y pues nada seguimos viendo el vídeo aquí le estoy dando cuadratura a la uña como pudieron ver también la forma la pura punta la formé de una sola perla eso también es para no tener que estar poniendo perla sobre perla y así estar dejando un poquito más esté débil la uña por eso a mí me gusta formarla cuando estoy haciendo la uña de un solo tono me gusta formarla casi siempre de tres perlitas para que esté fuerte la uña y que no esté tan débil de en las uniones aquí como pueden ver de igual manera voy a poner la última perla en área de cutícula y con la pura punta del pincel es con la que yo llevo al yo llevo el acrílico hacia el área de cutícula claramente sin tocar esa área para no tener el problema ese que les dije anteriormente aquí vamos a empezar a encapsular recuerden que ustedes encapsulen a pongan las perlas que ustedes sientan que les son necesarias o que les hacen falta en sus uñas aquí puse la primera en área de peralte y después voy a poner otra en área de punta y la voy a difuminar ligeramente hacia punta a toquecitos y con el cuerpo del pincel recuerden que es con el cuerpo del pincel y no es no es barrer la el acrílico con la punta del pincel porque así se estarán llevando el acrílico y no estarán encapsulando nada aquí de igual manera les muestro en área de peralte con punta sello y con el cuerpo del pincel arrastro hacia punta pues bueno como el vídeo se está explicando solo les quiero dar las gracias por tan lindos comentarios que me han estado dejando en mis últimos vídeos que les he estado subiendo recuerden que les voy a estar subiendo sus peticiones que me han estado haciendo yo recuerden que si los voy a estar subiendo poco a poco pero los voy a estar subiendo recuerden que yo siempre leo sus comentarios aunque no les conteste porque ya se me hace un poquito más difícil contestarles a todas más bien les contesto a los que me hacen preguntitas así como acerca así de las uñas les estoy contestando y a las demás les pongo un corazoncito para que sepan o se den cuenta que yo sí les leo sus comentarios y peticiones pues bueno aquí vamos a terminar de encapsular voy a limar pulir y quitar residuos de polvo como ya están viendo aquí les mostré el acrílico del color blanco de fantasineos el pincel este vídeo va un poquito más rápido si se fijan porque la verdad se me hizo súper largo por lo de la tercera dimensión del perrito que aquí vamos a ver a continuación esperando que les guste y pues entonces les lo tuve que adelantar más de lo que siempre lo adelanto porque después si se me iba a hacer como de 20 minutos entonces aquí me lo pusimos una primer perla más o menos grandecita la planamos así como si fuera un círculo y después vamos a estar formando las orejitas así al ladito así como si fuera vamos a hacer un pétalo pero este lo vamos a empezar a presionar y lo vamos a empezar a abrir hacia estos lados para darle la forma de la orejita y lo vamos a estar uniendo con la otra perla así como están viendo ahí yo lo estoy presionando muy 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 bien entonces vamos a poner otra perlita del otro extremo para que sea la otra orejita y vamos a estar haciendo la misma secuencia no, el mismo procedimiento en estar aplastando la orejita ahí le corté el video después aquí vamos a poner así una perlita húmeda arribita de la cabecita eso es como para que sea el pelito de la frente ya que los perritos las nuditos tienen así como los mechoncitos entre los ojos entonces aquí le puse esa perla así después vamos a empezarle a dar volumen a todo lo que es las orejitas y el cabellito bueno los pelitos de arriba de la frente a todo eso le vamos a empezar a dar textura por eso le estoy poniendo más acrílico para poderle darle textura y volumen perdón se me fue la palabra y les metí otra por otra con este puntero como lo están viendo aquí lo vamos a empezar a presionar así así como para darle la textura para darle un poquito más de movimiento al pelo así como pudieron ver ahí de igual manera le hice en la otra oreja aquí la verdad no tiene ni forma aquí parece que no sé qué parece el perro pero no tiene forma estas son las bolitas que van en los cachetitos por eso le puse así unas bolitas más grandecitas aquí lo vamos a estar poniendo y lo aplaste un poquito y con el puntero lo sumergimos en acrílico del color blanco y lo empezamos a dar la textura así a picarle por toda la bolita esa que le pusimos así muy bien muy bien y después de ahí como pueden ver le estoy dando más textura con el pincel con la pura punta del pincel espero que les guste este perrito es la primera vez que subo el video de cómo hacer este perrito pero la verdad a mí se me gustó aquí le estamos poniendo los ojitos procuren que las bolitas que sean para los ojitos sean del mismo tamañito así como están viendo aquí para que se vea proporcional o sea que se vean proporcionales los ojitos y no se vea uno más grande que el otro pareciendo que estuviera visco aquí les mostré el acrílico negro y ese acrílico negro es para ponerle los dos puntitos en cada ojo para que agarre la formita ya de los ojitos como pueden ver ahí ya va agarrando un poquito más forma este pobre perro y aquí le estoy poniendo la naricita en color negrito y le estoy presionando así como si fuéramos a hacer un pétalo pero esto es para darle la textura a la naricita de lo chatito o así como corazoncito que tienen y con este acrílico rosa que les mostré a continuación le vamos a estar poniendo la lengua porque tiene la lengüita de fuera la lengüita de fuera y a este lo vamos a hacer así partiéndolo a la mitad y haciéndole así como tipo un pétalo de esas florecitas que les he mostrado así ligeramente abriéndolo así hacia los lados y ahí quedó la lengüita como pueden ver ahora si parece perrito después le vamos a hacer un moño en la partecita de abajo de la lengua le vamos a hacer un moño vamos a agarrar dos perlas así como puse esa vamos a agarrar otra igual tratando de que sea casi del mismo tamaño la vamos a presionar a la mitad sin abrirla tanto así sin partirla tanto a la mitad solamente abriéndola así como un pétalo y aquí le vamos a estar levantando las orillas para darle la textura y el volumen de un moñito aquí poco a poco la presionamos ahí se me fue un poquito la mano y ahí le estoy acomodando y aquí ahí le voy a empezar a levantar y ahí queda el moño también le hice un moñito en color rosa porque esto es una perrita y le matice el moño de abajito que le pusimos con el mismo acrílico color rosa es lo único que le hice de masa a este perrito y a continuación vamos a estar poniendo dos cristalitos a cada moño a cada moño así como están viendo ahí es creo o no sé si le voy a poner otra piedrita por otro lado creo que ahí así le vamos a poner dos piedritas más en tono dorado ay no perdón este es en tono tornasol o si en tono tornasol y aquí vamos a estar poniendo un cristal del número 20 y a los lados vamos a estar poniendo unos del número 8 y ahí si le puse el color dorado los colorcitos como los cristales en color como doraditos aquí hacemos la misma combinación y ponemos el cristalito y bueno aquí ya vamos a estar terminando lo que es el diseño aquí ya le estoy aplicando el gel de NSI ahora si no se los mostré porque ya en todos los videos se los muestro aquí me salí un poquito de cámara y aquí ya vamos a estar poniéndole el finalizador a esta uña del perrito pues bueno ya casi vamos a terminar con el video esperando que les haya gustado especialmente a ti amiga Sabrina Sneos espero ver tu video muy pronto y aquí está el resultado espero les haya gustado recuerden vivir para soñar y crear para inspirar recuerda suscribirte y darle un click a la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video lo puedas ver y no te lo pierdas pues bueno se despide su amigo Diboneos nos vemos en un próximo video chayito 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 Gracias por ver el video.